Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas Bueno, la semana pasada tuvimos un vaivén en el tipo de cambio interesante con niveles de 18.60 hasta 19.20 con alta volatilidad durante la operación asiática y europea eventos importantes para el futuro de nuestra divisa El precio de nuestra divisa amanece sobre 18.62 pesos por dólar con movimientos durante la operación nocturna sobre 18.60 y 18.75 El rango es de 18.50 y 18.63 pesos por dólar Ante eventos políticos en el corto plazo como las elecciones en el Estado de México Trump, Rusia, Brasil no se descarta que sean niveles para acumulación de dólares a pesar de que las posiciones en Chicago en cuanto a la tenencia de la divisa mexicana indica que siguen apostando a un fortalecimiento de nuestro peso Para Economía y finanzas, Lorenzo Martínez Vargas